Un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Y bienvenidos hoy al común pro o a la guía de Todoroki Shoto World Heroes Mission Lo que para mí, para mí, yo sé que hay gente que va a decir que no, es el mejor personaje de este juego en cuanto al atributo tech Para mí, el mejor, obviamente vamos a hablar en términos de igualdad de rarezas Es decir, para mí, Shoto Todoroki, en dificultad, perdón, en rareza S, es mejor que Endeavor Sí que es cierto que en doble S habría que hacer cálculos y habría que hacer testeos Endeavor en doble S es una completa locura y obviamente es difícil de igualar Pero para mí, en S base, este Todoroki le pega mil patadas a Endeavor Haremos testeos, haremos provecitas, llegado el momento, intentaremos tener al personaje en las mismas situaciones En las mismas cualidades, es que están spameando por el chat, os pido perdón Ya sabéis que este tipo de vídeos de vez en cuando los graban directo Y están spameando por el chat cosas que no se deben decir Pero bueno, lo que os mencionaba Para mí, este personaje, creo que le puede hacer bastante cara, le puede plantar bastante cara a lo que sería Endeavor Y hoy os voy a explicar cómo funciona y cómo tenéis que utilizarlo para sacarle el mayor potencial posible Lo hemos estado testeando esta mañana, aún me queda mucho por testear Pero después de probarlo, creo que le pega también mil patadas a Deku Es muchísimo mejor que Deku en términos de personaje como tal, personaje de la collab Creo que es muchísimo mejor Así que, aquellos que estabais tristes por no sacar a Deku y solo podíais sacar a uno de la collab Enhorabuena, porque Todoroki es, para mí, de momento el mejor Obviamente aún falta por aparecer Bakugo Que ya sabéis que, al ser del atributo Power También seguramente tenga un gran peso dentro de lo que sería el jueguito Ya sabéis que, actualmente Power dentro del juego Desde All Might no ha salido ninguno Así que con la salida de Bakugo Seguramente también tengamos un nuevo personaje por ahí bastante interesante Con lo cual, vamos al lío Vamos directamente allá Vamos a testear el personaje Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer Vamos a verlo en lo que sería la pantalla de inicio En la pantalla del propio evento Porque aún no lo he podido subir Como veis lo tengo al 30 Aún me queda mucho por subir Pero, obviamente, pues bueno Queremos ver sus escalados al nivel 90 Con lo cual, lo veremos en la pantalla del propio evento En este caso, como siempre Train al máximo Ya sabéis, como mínimo al 90 Cuanto más lo subáis mejor Resonance más de lo mismo Cuanto más dupe es mejor Ya hemos visto que el doble S Por lo menos para mí me parece una completa locura Y recordad que cuando lo llevéis al 90 Podréis subir sus habilidades al nivel máximo Que sería el 20 Así que sin más Dejando esto claro Vamos directamente a lo que sería el evento Para poder ver los escalados del personaje Como siempre Vamos a ver sus habilidades de resonance En este caso, como siempre Por defecto Tendremos desbloqueadas La habilidad de A Y la habilidad de S Que en este caso harán lo siguiente La habilidad de A Directamente incrementará el damage reduction En un 10% Está bien Es una habilidad defensiva No es que sea una gran cosa Pero bueno Lo podemos aprovechar Para el PvP Este tipo de habilidades siempre son interesantes Así que se agradece Para el PvP auto Ya sabéis En PvP En PvP normal A priori este tipo de habilidades Supuestamente no se activan Aunque teniendo en cuenta Que son las que son base del personaje Quizás sí que sea así Pasamos con la S Que incrementa el daño De la W y de la E En un 30% Más otro 30% Es decir En un 60% Y también aumenta la energía que ganas De frío y de calor En un 10% Cosa que se agradece bastante Porque es básicamente Nuestro motor de daño Vamos a intentar entrar En ese modo de calor Y en ese modo de frío extremo Para intentar potenciar Nuestras habilidades Lo veremos dentro de muy 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 poquito Aquí tendríamos el doble S No sé Insisto Si en doble S podría rivalizar Con Endeavor ¿Qué es lo que pasa? En doble S Cuando estamos en el modo de calor Nuestro ataque Y nuestra probabilidad de crítico Aumentan hasta un máximo De un 8% Y 16% Respectivamente Y cuando estamos en el modo de frío Aumentaríamos nuestro ataque Y nuestro crit damage En un 8% Y 16% Respectivamente Dos habilidades Realmente increíbles Dos habilidades realmente buenísimas Que obviamente sería interesante Tener ¿Cuál es el problema? Sacar 3 Todorokis Ya sabéis que de momento No se pueden conseguir shards De este personaje Espero Que en algún momento Se puedan conseguir Ya sabéis que Que bueno Que de momento La Shard Shop No tiene a estos personajes Desbloqueados Así que esperemos Que acaben apareciendo ¿No? Ya no es que ni la Shard Shop Por si no lo sabéis A priori Ni siquiera La Seven Shop Bueno a priori no Ni siquiera en la Seven Shop Podemos conseguir Este tipo de fragmentos Cosa que me parece Un error Bastante grande Imagino que lo hacen Para que la gente Quiera sumonear Lo máximo posible Pero de igual manera Me preocupa Espero que acaben apareciendo No os lo puedo confirmar Pero bueno Sería lo que me encantaría ¿No? Pasamos con el Triple S Que incrementa el daño En un 8% Por cada enemigo En el campo A mayor cantidad De enemigos Más vamos a pegar Esto Pegar el golpe fuerte De la Q Con esto Con varios enemigos Tiene que ser Una completa locura Y luego tendríamos A aumentar El daño De los ataques De hielo Y aumentar El daño De los ataques De fuego Respectivamente Sin más En Triple S Plus Llegar a Triple S Plus implica Muchos billetes O demasiada suerte No vamos a llegar Prácticamente nunca A no ser que lo acabe Metiendo en la Shard Shop Y muy palante Muy 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 palante Así que tampoco Nos volvamos locos En fin Nos pasamos Con la habilidad especial Equilibrium Una de las habilidades Más tochas Del juego Y es que Vamos a volvernos Inmune A todo el daño Durante la activación De esta habilidad Y vamos a ganar Energía de calor Y energía de hielo Durante dos segundos De una forma Muy pero que muy rápida Esta habilidad No se puede Cancelar Obviamente entiendo Que es para evitar Que estemos Constantemente Por así decir Volviéndonos inmunes Al daño Cuando a nosotros Nos interese Pero obviamente Esta es la habilidad Que nos va a permitir Entrar en ese modo Especial Medio calor Medio frío Que nos va a llegar A hacer la mayor cantidad De daño Que hace este personaje Que es en este caso Con la Q La Q Lo que va a hacer Es que estemos Cambiando constantemente Entre el modo De calor Y el modo De frío Dependiendo Del modo En el que estemos Vamos a ganar Más energía de calor O vamos a ganar Más energía De frío Es lo único Que tenemos que tener En cuenta A la hora De utilizar Esta habilidad No es realmente Tampoco muy interesante Y más allá de eso La Q Nos va a permitir Hacer un pequeño Dash Y cambiar también De estos modos Cuando estemos Corriendo Dentro de lo que sería La Stage Esto no lo vamos a poder Aprovechar mucho Por lo menos Yo no le veo Mucha utilidad Pero simplemente Que sepáis Que haciendo esto También con los chips Vamos a poder Incrementar Nuestro daño Así que siempre De vez en cuando Si podemos hacerlo Va a ser interesante El hecho de que Entremos en el modo De correr rápido Utilizar esta habilidad Y así Ganar ese Aumento de daño Que Podríamos ganar Y por último Tendríamos Fire on Ice La habilidad especial De este personaje Que es una Completa locura Y es que cuando Entramos en el modo De full blaze Y de full frost Al mismo tiempo Utilizar la Q Va a activar Un combo Realmente poderoso Que haría ese daño Que estáis viendo Por ahí Un total de 345 de porcentaje De daño Más 405 Y luego Lo que estáis viendo Por ahí Que sería 1620% De tu ataque Más otros 151 mil De daño Perdón 15 mil De daño Una auténtica Barbaridad Mientras estamos Utilizando esta habilidad Somos totalmente Inmunes Y no nos vamos A poder mover Esto realmente No lo veo del todo Increíble O sea Quiero decir No lo veo del todo Malo Es decir No nos podemos mover Que más da Somos totalmente Inmunes Para enemigos Como el Moco Y cosas por el estilo Del cop De lo que sería La Satchensi Assessment Es una completa maravilla Un golpe muy fuerte Que nos va a clavar al suelo Y con el cual vamos a hacer Una auténtica Barbaridad de daño Cuando terminemos Este ataque Vamos a perder Toda nuestra energía De calor Y toda nuestra energía De frío ¿Vale? Luego tendríamos La W y la E La W y la E Son las habilidades Que nos van a permitir Ganar también Energía de frío Y energía de calor Respectivamente La W nos va a permitir Conseguir energía de frío En este caso Haciendo una cantidad De daño De 120% de ataque Y al final Haciendo también Con el hit final Haciendo un golpe De 285 Es una habilidad Que vamos a poder repetir Tres veces Y que va a acumular Energía de frío Con un cooldown De 13 segundos En el caso De que entremos En el modo De full frío En el modo De full frost La habilidad Se va a convertir En una habilidad Que básicamente Pulea A los enemigos Que tengamos delante Hacia nosotros Lo cual Es muy bueno Ya sabéis Cualquier habilidad Que junte enemigos Es realmente increíble Haciendo un daño De 225% De tu ataque Por segundo Esto es súper Súper fuerte Y luego tendríamos La habilidad Del fuego En este caso La que estamos viendo Por aquí Que hace una cantidad De daño X Que también Vamos a poder Holdear Vamos a poder mantener Para hacer Más daño Durante X cantidad De tiempo Y es que como Estamos viendo por aquí Esta es la habilidad Que nos va a poder Permitir conseguir Más energía de fuego Y cuando lleguemos A la energía de fuego Completa Podremos tirar Esta habilidad Que lanzará Un proyectil Enemigo Que haría Una cantidad X De daño Como estáis viendo Por aquí De 225 De ataque Por segundo También la podemos Mantener Así que obviamente Es una de estas habilidades Que vamos a poder cargar Así que Súper súper fuerte Por aquí tendríamos La ultimate También un capón Como siempre Muy pero muy gordo Y por aquí Los básicos Insisto Dependiendo Del estado En el que estemos Con la Q Vamos a poder ganar Una energía De calor O energía De frío En mayor o menor Medida Así que Estas serían Las habilidades Vamos a pasarnos Con el tema De lo que serían Las cartas Aunque como siempre Aquí es Dependiendo De lo que tengáis Muchas veces Va a ser Dependiendo De lo que tengáis No hay mucho más Que mencionar Como siempre Activas Las que tengáis No hay mayor drama Y luego Obviamente Nos van a Recomendar Las dos del personaje Esta Recordad Que nos la van A regalar O la vamos A poder Farmear Esta es la que Nos aumenta Un 12% El daño Y luego Estaría Esta de por aquí Que me parece Otra rotura Realmente increíble ¿Por qué? Porque esta carta Lo que nos permite Es incrementar Nuestro daño En un 30% Durante 8 segundos Cuando utilicemos El equilibrium El equilibrium Es la habilidad especial Que va a aumentar Nuestra energía Y esto Combado Con la Q Como veremos Dentro de muy Muy poquito Va a hacer Que peguemos Un capón Increíblemente Gordo Activamos El equilibrium Activamos La Q Y vamos A soltar Una hostia Pero una hostia Con esta carta Realmente increíble ¿Cuál es el problema? Que esta Tenemos que sacarla Sumoneando No sabemos Barra No sé Si estas cartas En el caso De que no puedan Volver a ser conseguidas Las podremos conseguir De alguna forma En plan Confuse Y cosas por el estilo No lo sé Nunca me ha ocurrido Nunca he tenido La oportunidad De ver Que una carta Featured Salga del fuse Pero obviamente Sería una Una gran Pero que gran noticia De momento Pues a ver si tenemos suerte Y la podemos sacar Con las tiradas gratis Espero que si Lo iremos viendo Yo creo que voy bastante bien Con tema de Pity Pero bueno En cuanto a las otras cartas Que recomiendan Recomiendan exactamente Las mismas Que con Deku Lo cual me hace pensar Que a lo mejor Han cogido Y han dicho Pues mira Ponemos las mismas Y ya está No le demos tampoco Muchas vueltas No nos complicamos la vida Recomendamos las mismas Sinceramente Me parece muy personaje De Mirio Me parece un personaje Muy centrado En lo que podría ser Mirio Porque obviamente Su habilidad activa Me parece muy interesante Y ya sabéis Que Mirio Nos va a permitir De vez en cuando Tirar una activa extra O básicamente Que nuestra activa Se recupere antes Personalmente Esto me parece Súper fuerte Me parece súper interesante Y yo por ejemplo Lo probaré con Mirio Más allá de eso Como siempre También Iremos testeando Otro tipo de cartas Para ver cuál es Con la que más daño Le sacamos Está haciendo ruido Mi perro Y como continuaba Hablando Una de las habilidades O de las cartas Más interesantes Para este personaje Para mí Es el Mustard Aún me seguís preguntando A día de hoy Cuáles son las cartas Cinco estrellas Más interesantes Para guardar Yo actualmente Me estoy guardando Una copia de cada Particularmente Por casualidad Precisamente Las cartas Menos interesantes Para guardar Son de las que tengo Precisamente A nivel 20 No me han salido dupes En el momento en el que Me salgan dupes También las subiré Pero precisamente Estas son las tres cartas Que menos guardaría Habrá un vídeo aparte Sobre esto No os preocupéis Pero Mustard Me parece una carta También súper interesante De cara a utilizarla Con Todoroki ¿Por qué? Porque vamos a estar Utilizando constantemente Habilidades Así que Me parece muy Pero que muy interesante En cuanto a los chips Insisto No los tengo No los he podido conseguir Pero al parecer Lo que hacen Es que cuando estemos Cambiando entre modos Con la Q Va a aumentar nuestro daño Durante 20 segundos Lo cual está Bastante bien Dependiendo de si Cambiamos de un modo A otro Va a aumentar nuestro daño En X o en Y De nuevo No tengo los chips Pero obviamente Tenéis que tenerlos No hay mucho más Que mencionar No es que No es que Podríamos tener los chips De Uraraka Tienes que tener los chips De Todoroki Y los tienes que tener Sí o sí Y ya está En 6 estrellas Y con las mejores stats posibles En este caso La mejor stat sería Technical Y luego tendríamos Crit Damage Crit Damage increase Penetración Etcétera Así que tendríamos Que llevar esto Los talentos Este Como siempre Puede llegar a ser bueno Pero yo creo que Con diferencia Los otros 2 talentos Son los mejores En este caso Incrementamos el daño En un 200% Durante 3 segundos Después de entrar En cualquiera De los modos especiales Full Blaze Es decir Full Calorcito Full Frost Full Fresquito O En este caso Ignited Glacier Que es el modo De frío calor Que es el mejor modo Y en el cual Entraríamos Cuando los dos Lleguen al Clímax Al mismo tiempo Una habilidad Súper interesante Que nos va a hacer Que nuestros ataques Más fuertes Nuestros ataques Potenciados Hagan muchísimo Más daño Es una auténtica Barbaridad Así que Obviamente Este talento Lo tendríamos que subir Sí o sí Y realmente Pienso lo mismo Con este de por aquí Y es que incrementa El daño De Todoroki En un 15% Cuando entra En el modo Más tocho Que sería El Ignited Glacier Hasta un total De 3 veces Para toda la batalla Es decir Vamos a llegar A aumentar Nuestro daño Hasta en un 45% Hasta en un 45% Para todo El evento Y esto es Súper Súper Bueno Con lo cual Yo creo que esto Es lo más interesante Las habilidades De por el medio También están bastante bien Y estas habilidades Lo que hacen Es reducir El cooldown De nuestras otras habilidades De la W y de la E Personalmente Creo que no le hace falta Después de testearlo Yo creo que no es necesario Es bueno Sí Si tenéis al personaje doble S Subiríamos también esta rama Pero yo creo que sin duda Las otras dos Son mucho mejores Así que sin más Vamos a testear un poquito El personaje Vamos a ver un poco Lo que hacen sus combos Y demás Me están preguntando por el chat Que cuál es mejor De Cuo Todoroki Sin duda Todoroki Pero bueno Aquí estaríamos viendo el personaje Con su Con su barra de De especial abajo Que también es muy Pero que muy interesante Como estamos viendo por aquí En el caso de que estemos corriendo Y tiremos la Q Cambiaremos de fase Y al mismo tiempo Golpearemos al rival Voy a esconderlas así Para que no molesten Y como estaréis viendo por aquí Dependiendo de las habilidades Que estemos utilizando Y de los básicos En el caso de que estemos En una stage O en otra Vamos a ganar Más energía De calor O más energía de frío En este caso Como veis Estamos en la stage De frío Cuando golpeemos la Q Para cambiar a la stage De calor Vamos a empezar a ganar Más energía de calor En lugar de más Energía de hielo Así de este modo Equilibrando las fuerzas Y haciendo que lleguemos Al clímax En este caso De las dos fuerzas Al mismo tiempo Tirar la W Que como veis Tenemos tres carguitas Y harían Pues básicamente Tres habilidades Harían que cargásemos Más rápido Nuestro lado de frío Y luego Dentro de este modo Como estáis viendo por aquí Tirar esta habilidad Para acercar a los enemigos Y hacer DPS Y luego tendríamos Y por cierto Cuando estamos tirando Esta habilidad Bajamos muy rápido Lo que sería Nuestro poder De hielo Y luego tendríamos Nuestra habilidad de fuego Que podríamos utilizarlo Manteniendo Nuestra habilidad Para hacer mucho más daño Y lo mismo Cuando estemos en el modo De full blaze Como estamos ahora mismo Y es que tiraríamos Una habilidad distinta Que en este caso Haría bastante DPS Súper Súper interesante Pero aquí No acaba esto Sino que acaba En el momento En el que entramos En la stage De frío calor Es decir De ignited Glacier O como se quiera pronunciar Realmente Tampoco tengo Todo claro Como se pronuncia Es decir La stage De fuego Y de hielo Al mismo tiempo Que esto nos va a ayudar El hecho de ir cambiando Entre una fase Y otra O directamente El equilibrio Que como estaremos viendo Por aquí Cuando lo activamos Ganamos rápidamente Energía De los dos elementos Tiramos la Q Una vez dentro De este modo Y veis Que nos metemos En una stage En la cual No nos podemos mover Y pegamos De cada opción Que no es Ni medio normal En si El objetivo Del personaje Es llegar A ese equilibrio A ese objetivo En el cual Mejoremos O lleguemos Al modo de calor Extremo Y de frío Extremo Al mismo tiempo O que vayamos A llegar En cualquier situación Pero que podamos Solaparlos los dos Para poder tirar la Q Eso es lo que Más daño Nos va a sacar Del personaje En muchas situaciones Juntar a los enemigos Con la W Cuando estemos En full En el modo de De hielo También puede ser Muy interesante Y también Utilizar la E Cuando estén todos juntos También puede ser Bastante interesante En si el personaje Está súper roto De verdad Me encanta Insisto Mucha gente me ha preguntado Sobre de qué pienso Sobre si pienso Que es mejor Deku Si pienso que es mejor Todoroy Eh Mira esto no lo sabía No sabía Que no hacía falta correr Pues si mira Cambié directamente Por cierto mira La mano de las pajas La mano de las no pajas Porque está fría Mucho cuidado con eso La mano de las pajas Calentita La mano de las no pajas Fresquita Y ya está Si en si el personaje Como os digo Es bastante simple Y es Súper Súper Pero súper fuerte De verdad Me parece una locura De verdad No lo sé Me encanta De verdad que me encanta Así que Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado El showcase Al final se ha quedado Un poquito largo Pero yo creo Que ha quedado bastante bien De hecho me sobrecalienta El teléfono Es literalmente increíble Así que nada más Me voy a despedir por aquí Muchas gracias por ver el videito Si te ha gustado Deja un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia Strongest Hero Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!